Y, como lo prometido es deuda, los dejo ahora con los cinco de Maite, mis cinco consejos que te pueden ayudar a mejorar tu salud espiritual. Número uno, si aún esperas el éxito, no te detengas por él. Sal a buscarlo y eventualmente lo vas a alcanzar. Número dos, debes procurar entregar más de lo esperado. De esa manera comienzas a destacar. Número tres, no nacemos sabiendo caminar. Así que no pretendamos correr sin haber aprendido a dar pasos firmes primero. Número cuatro, una persona triunfadora es receptiva a los cambios. Por eso, aprende a darle la bienvenida y a utilizarlos como oportunidades. Número cinco, todas las personas nacemos con una gran fuerza para crear. Lo importante radica en ponerla en práctica a lo largo de nuestra vida. Recuerden que es muy importante la unión de nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Por lo cual, es importante cultivar todos y cada uno de ellos. Hasta aquí hemos llegado en esta edición. Soy Maite Prida y recuerda que tú también puedes mejorar tu salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!